Ellos son cuatro elegidos más que formarán parte de la Isla 2016, la revancha. Ana Lazadia. Te me hiciste muy hipócrita y muy falsa. Todos necesitamos el dinero, todos necesitamos ganar aquí los premios que dan, todos. Ricardo Alcalá. Vengo aquí para ganarlo todo, entonces se vale jugar a máxima a todos. No hay enemigo pequeño, todos estamos aquí con el fin de hacer lo que sea necesario. Pepe Díaz. Todo puede pasar en este juego y todo el mundo hace lo posible por sobrevivir. Hoy hay que dar la pelea de la vida. Rafa Mercadante. A veces puedes estar arriba, a veces puedes estar abajo, así es la vida. Estamos rompiendo el alma, sinceramente. Ellos creen que conocen el juego, pero si lo conocieran, lo habrían ganado la primera vez. Ya no hay pretextos. Llegó el momento de volver y demostrar que pueden con... La Isla 2016. La revancha. En Azteca 7 te damos de qué hablar.